Damas y caballeros, les presento a José de Tecno Fanático aquí para hacer una colaboración épica en donde vamos a hablar de las expectativas del próximo evento de Apple. Dímelo José, ¿cómo estás? Bien, Víctor, bien, Víctor. Todo tranquilo por acá, avanzando. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo manejas la cuarentena? Está bien, aquí con toque de queda, tú sabes. Vamos a hacer una huelga para que se acabe el toque de queda porque es absurdo. ¿Dónde tú estás? Allá no hay toque de queda, ¿verdad? No hay toque de queda, pero la gente respeta, o sea, sale con máscaras y todo eso, ¿no? Aquí sí salen con máscaras, lo único que el toque de queda es absurdo porque todo el mundo tiene que hacer sus diligencias en un horario. Entonces se amontonan más la gente. Cinco de la tarde, hermano, cinco de la tarde es bien fregado, ¿ah? Porque no deberían de hacerlo a las ocho, nueve, diez de la noche, pero no a las cinco de la tarde. Exactamente, a cinco de la tarde, los sábados y los domingos. Pero bueno, el día de hoy, como les dije al inicio, vamos a hablar del próximo evento de Apple que será ya este martes. José, ¿qué se va a presentar en este evento? Expectativas, expectativas. Vamos a ver, el día martes ahí nosotros ya damos nuestra opinión o nuestra reacción ya de lo que se ha presentado el día martes. Pero ahora... Sí, vamos, este video es el de la expectativa y va a haber otro video en el canal de Tecno Fanático que es el video de la realidad. Expectativa versus realidad. Exacto. Lo que esperamos y lo que se vio, vamos a hacer un video también reacción, pero eso ya va a ser en el canal de mi amigo Tecno Fanático. Dime, José. Hay un montón de cosas realmente. Lo que yo dije también en varios videos. Uno, en el 2017 cuando se presentan ellos, cuando presentan el mes de septiembre los iPhones, se presentó el iPhone X. ¿Te acuerdas la primera generación? Todo bonito, pantalla completa con el notch. El punto fue que el equipo no estuvo disponible hasta el mes de noviembre. O sea, la gente pudo preordenarlo en el 20 y tantos de octubre, 22 de octubre. Y de ahí uno lo podía ya comprar en las tiendas de Apple el día 3 de noviembre. Entonces, estamos viendo que ellos siguieron también con esa iniciativa de que si el equipo no estaba disponible por retrasos, podían ellos anunciarlo el día 15, creo, 16, creo que fue la fecha de presentación. Y ellos sacaron el producto para preórdenes el 22 de octubre. O sea, pueden presentar el producto y luego uno lo puede adquirir en el mes de noviembre. Entonces, ya hemos visto eso por parte de Apple. ¿Por qué no verlo en esta oportunidad? Entonces, eso es el punto. Ahora, según los rumores en general, porque José y yo no tenemos una fuente en Apple, ¿verdad? O sea, que nos dice esto es lo que va a suceder. Nosotros nos guiamos de los rumores. Según los rumores, dice que este va a ser un evento de Apple Watch y AirPods. ¿Qué tú piensas de ese rumor? Si es así, si es así como se está rumoreando, porque ya sabemos que John Process ya se equivocó en esta última oportunidad. Dijo que se iban a presentar el 7 u 8 y no fue así. Simplemente se anunció la fecha del evento, que es el 15. Entonces, ya como que uno pierde un poco la confianza de lo que diga, pero según lo que ha sacado, que tú también has hecho un video, se habla de los relojes de bajo valor. Y la invitación dice Time Fly. Time Fly, ajá. Entonces, un poco como indicándonos que va a ser algo relacionado a la hora, al tiempo. Entonces, nos da una idea de qué va a ser los relojes inteligentes. Pero también se habla de que el evento va a ser dos horas. Entonces... Imagínate tú. Entonces, dos horas no van a hablar de relojes. Entonces, es verdad. Puede ser un iPad, puede ser el HomePod de bajo valor, que también se había hablado. Puede ser la base para la carga de los AirPower. Puede ser los AirTag también. Entonces, hay un montón de cosas que pueden ir... O sea, accesorios que pueden presentarse en ese día. Pero... Yo lo veo ilógico eso. O sea, el bebé de Apple, todos sabemos que es el iPhone. Y es presentado en septiembre. Exactamente. Este va a ser el primer evento del año. Porque WWDC no cuenta realmente. Un evento de software. Van a comenzar su primer evento con accesorios. Yo no me explico. Yo eso no lo entiendo. No. Y ojo de que también los otros productos que ellos han ido presentando. Por ejemplo, el iPad Pro fue presentado en un evento o simplemente lo sacaron. Creo que el iPad Pro... Yo no me acuerdo. Creo que el iPad Pro... No, el iPad Pro lo lanzaron y ya. Porque iba a haber un evento en marzo para el iPad Pro. Y no hubo. Que yo recuerdo que John Prosser lo filtró exactamente. Y no hubo. Y simplemente... El iPhone SE 2 no hubo un evento. Simplemente lo lanzaron. Lo lanzaron. Y ojo, también lanzaron el case. Entonces, tenemos ya como experiencia por parte de Apple que presentan ellos sus productos que no son los caballitos de batalla. Y los ponen nada más en su tienda. Crean la expectativa. Hay los rumores y ¡pum! Sale al mercado. Entonces, no vemos eventos para este tipo de productos. Entonces, sería... Ah, sería raro. Realmente, si es que hace un evento de dos horas presentando accesorios y otro tipo de dispositivos que no es el principal. Que es el iPhone. Entonces, yo realmente lo dudo. Lo otro también que puede ser que es otro de los productos es el Apple TV. Que sería la nueva generación. Pero son... Son... O sea, dispositivos que en el fondo... No sé por qué ellos harían algo así. Y no presentar el celular importante. Fuera de que, ojo, en este mes se están presentando un montón de celulares inteligentes. De alta gama. Entonces, yo creo que eso le quitaría mercado también a Apple si es que ellos deciden presentar sus dispositivos móviles después. Entonces, yo no sé si es que están haciendo una buena estrategia simplemente presentando otros dispositivos que no llamen la atención. Puede ser. O sea, que vayan a llamar la atención. Pero no es el iPhone que todo el mundo está esperando que se presente en esta fecha. Yo también estoy totalmente de acuerdo contigo en eso. Yo lo veo muy raro que lo hagan. Pero digamos que, ok, lo van a hacer. ¿Qué tú crees? Porque mira, el Apple Watch cuando salió la primera versión no fue en un evento solo, de por sí solo. ¿Me entiendes? Era como que el Apple Watch... Desde que se mostró la primera vez que fue un dispositivo innovador dentro de lo que cabe. Un dispositivo nuevo, una nueva línea. ¿Qué es lo tan bueno que va a traer que van a ser un evento solamente de eso? Lo único que se puede esperar de este nuevo reloj es que ahora va a tomar que la batería puede darte un poco más de tiempo. Lo otro puede ser de que el nivel de oxígeno en la sangre. Son algunas funciones adicionales que vamos a ver como parte del crecimiento del dispositivo. Igual que el 3, igual que el 4, exactamente. Pero no vamos... Y lo otro es que se presente un reloj de bajo valor. Pero ya existe actualmente que es el Apple Watch Serie 3. Entonces, este de acá sería la Serie 4, solamente que mejorado y a un valor de 199 dólares. Yo realmente, ya es mi año para un Apple Watch. Para que la gente entienda qué espera Tecnofanático para el martes. Ya no es lo que dijo John Prosser ni los rumores, no. ¿Qué tú, como fanático de la tecnología, esperas ver el martes? Definitivo. Vamos a ver los dos relojes. El Apple Watch, como ellos dicen, va a ser el Apple Watch y el Apple Watch Pro. El Apple Watch va a ser el barato, el SE, como digamos en los celulares inteligentes, y tenemos el Pro que va a ser la Serie 6. Entonces, esos dos lo vamos a ver con sus respectivas nuevas correas y todo eso. Vamos a ver, de todas maneras, un nuevo iPad. Vamos a ver, para mí, el iPhone. El iPhone, al menos la Serie 12, el iPhone 12. Puede ser que la Serie Pro lo veamos después. Pero es definitivo. Tienen que presentar un celular. Yo no creo que... No pueden... O sea, no... Yo sé que la invitación, y como tú también lo sacaste en varios posts, una idea, ¿no? De que cada vez que se presenta o la fecha de presentación del iPhone, ellos en su invitación tienen... Hay algo que no lo vemos en esta invitación, que tú lo pusiste. Pusiste cuatro años seguidos. La palabra es special. Pero a muchas personas que le llega el email dice que es un evento especial. Así que eso, por eso yo no volví a hablar de eso, porque fue como que en la primera ronda o lo que se publicó, no decía special, pero después en varios lugares, varios emails que han llegado, sí dice special. Así que yo... Yo pienso lo mismo que tú. Yo siento que Apple, si viene y se paran allá al frente y muestran un Apple Watch, unos iPads, aunque presenten los estudios, los headphones studios, que eso... Es otro producto adicional también. Ya Jon Prosser dijo que no venían, pero hay que ver, porque Jon Prosser se equivocó. Y ayer vi a Jon Prosser buscando nuevas fuentes. Dijo, si alguien tiene fuente o lo que sea, comuníquense conmigo. Yo... Entonces, estamos de acuerdo tú y yo de que veremos un iPhone. Sí, sí, sí. Yo estoy así seguro de que iPhone se va a ver. No creo que ellos salgan un evento el día 15 de septiembre y a mediados de octubre, o sea, pasado un mes, un segundo evento. Ojo de que los eventos que ellos hacen son bien realizados. O sea, me imagino que puede tomar una semana o dos semanas, me imagino, en la producción de esos videos. Lo que sucede ahora, el efecto, lo que sucede ahora es que debido al COVID, el tema de la creación del evento no se filtra tanto, porque ahora la creación del evento lo que necesitan es cámara y la persona quien va a grabar. O el talento y la producción. Antes no, antes alquilaban el local. Bueno, ya no lo alquilan porque es el mismo local, pero antes había más movimiento para preparar este tipo de eventos. Recuerden que estamos viviendo bajo la COVIDianidad, como se llama aquí. Pero quiero tener eso firme. iPhone, Apple Watch y iPad, tú dices. Y por ahí que nos presentan alguna otra, un Apple TV podría ser, sería bueno, pero yo creo que el Apple TV no es para presentarlo en este tipo de eventos. Yo creo que lo más seguro va a ser que llegue a la tienda de Apple como lo hicieron anteriormente, sino que aparece en la tienda de Apple y uno lo va a poder adquirir. Pero no creo que ellos... Sí, porque ¿qué le falta al Apple TV? O sea, ¿qué más ellos le pueden desarrollar? Al Apple TV que lo presenten más como una consola gaming. Una consola gaming, claro. Eso podría ser, pero no creo que sea para un evento que le quite tiempo al iPhone. Acuérdate, el iPhone es la estrella de la presentación. Entonces, los otros accesorios están ahí, pero la estrella tiene que ser el iPhone. Entonces, yo creo que más de tres productos, no, tres, cuatro productos no pueden salirse de ese esquema. Y tu carta salvaje, ¿qué es lo que tú quisieras que Apple muestre y sabes que no lo van a mostrar? Los Apple Glass. Ay, Dios mío. José, tú y yo estamos de acuerdo. Yo estoy súper, súper, súper. Vi algo que publicó Mac Rumors en donde se vean unos lentes, pero yo creo que eso fue ellos que hicieron eso. No, 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 no creo. Todavía no está. Mira, el hecho de que estén poniendo el sensor LIDAR en el iPhone es para poder recuperar o no recuperar, sino para poder tener información o data del uso que uno le da a ese producto para que ellos luego puedan implementar toda esa data en los lentes que piensa sacar para el próximo año. Entonces, todavía yo creo que falta pulir el tema de los Apple Glasses o Apple Glass. Entonces, yo creo que el primer paso o el segundo paso, porque el primero fue con el iPad, el segundo paso es con los celulares y luego ya el próximo año podríamos ver ya este producto, pero no creo. Sería bacán. Sería muy duro. Yo viajo de una vez. Apple, shut up and take my money. Shut up and take my money. Eso sí me tiene emocionado, José. Todas estas expectativas las hemos anotado en un librito y aunque estuvimos muy de acuerdo aquí, o tú recuerdas algo que no estuvimos de acuerdo, porque yo pienso igual que tú. Yo sé que... Estamos sincronizados. Exactamente. Yo sé que todos los rumores indican Apple Watch y iPad. No estoy de acuerdo en que el primer evento de Apple del año de productos sea de accesorios o de productos secundarios a la marca. Y creo que si viene el iPhone 12 y como tarjeta salvaje un Apple Glass. Estamos de acuerdo. Vamos a esperar el martes el evento. ¿Tú vas a estar en vivo? Vamos a ser en vivo. Sí, yo voy a ser en vivo. No sé cómo lo voy a hacer con mis hijos que están en clase, pero ya lo dejaré solo a mi hijo y me vendría acá porque empieza aquí a la una. Yo aquí también a una hora. Yo voy a estar en vivo también y después del evento José y yo vamos a grabar unas reacciones calientitas ahí mismo. Se lo tratamos de una vez para que lo suba de una vez y ustedes lo van a ver en el canal de Terno Fanático. Así es, Víctor. Se lo voy a dejar aquí debajo en la descripción. Últimas palabras, José. Nada, Víctor, ha sido un gusto escucharte después de tanto tiempo que no hemos hablado. Después de tanto tiempo. La verdad que sí. Así mismo. Bueno, como siempre un gusto conversar contigo. El gusto es mío, Víctor. Bueno, tenemos ya un tiempo que no nos... ¿Cuándo fue la última vez que nos vimos? ¿En Las Vegas? En Las Vegas, Víctor. ¿En San Francisco? No, tienes razón. He sido en San Francisco en el evento de Samsung. En el evento de Samsung. Ese fue el último evento presencial de la Tierra como tal. Esperamos que esto se termine pronto y poder juntarnos nuevamente en Las Vegas. Si esto se acaba de aquí a enero tú vas para Las Vegas, me imagino. Yo estoy recibiendo noticias de que todo lo que es el CIE se va a manejar de manera virtual. Ah, bueno. Pues de manera virtual nos conectaremos y ahí conversaremos también. Así será, Víctor. Así será. Bueno, mi gente, esto ha sido todo por este video. Si el video lo usó, suscríbanse, dale like, pasen por el canal de Tecnofanático y salúdennos por allá. Esto ha sido todo. Marciano Tech cierra sección.